Tristeza escondida, escondida con una sombrisa, no quiero decir la verdad Mientras tanto yo encuentro y también yo aprendo lo que es la felicidad Estoy andando en la oscuridad, con tanta ansiedad, ni puedo tranquilizar Nadie me entiende a mí, pregunta si estoy bien, yo digo que sí, siento tan sola Tristeza, espereza, yo quiero que todo vuelve a normal Tristeza escondida, escondida con una sombrisa, no quiero decir la verdad Mientras tanto yo encuentro y también yo aprendo lo que es la felicidad Yo tengo tantas noches sin dormir, ya no más no puedo sentir, no sé qué me está pasando Yo tengo voces en mi cabeza, me estresa porque no salen de aquí Pensamientos, sufrimientos, olor, quiero que las voces salen de allí Tristeza escondida, escondida con una sombrisa, no quiero decir la verdad Mientras tanto yo encuentro y también yo aprendo lo que es la felicidad No sé qué hacer, los días fue como ayer, no quiero estar así, no más Necesito decir, no puedo mentir, para que me ayudan Tristeza escondida, escondida con una sombrisa, no quiero decir la verdad Mientras tanto yo encuentro y también yo aprendo lo que es la felicidad